El cumplimiento del mandato, entre otras cosas, que exista democracia en los países donde estamos llevando adelante una misión, donde nos comprometimos a respetar el mandato de las Naciones Unidas, pero a actuar con neutralidad y defensa de las instituciones del país con el que estamos colaborando. Pero el cuerpo de soldados que están participando allí, ¿no se va a atender la situación económica en la que queden después de retirar? Obviamente forma parte de un contingente que es parte integral de unas Fuerzas Armadas que hoy está mejor desde el punto de vista económico que tiempo atrás. ¿Cómo impacta esto dentro de las Fuerzas Armadas teniendo en cuenta que muchos soldados justamente decidían viajar para poder reforzar los escasos salarios que perciben, dicho incluso por el propio ministro? Nosotros no vamos a ningún lugar por dar satisfacción desde el punto de vista salarial a nadie. Nosotros hacemos una convocatoria de carácter voluntario, pero el objetivo es de carácter político para el país. De cualquier manera, las misiones de paz forman parte de lo que es nuestro relacionamiento internacional. No son para siempre, siempre que se sale se está pensando en regresar. Y eventualmente también pueden existir nuevas misiones que encuadren dentro de lo que es la concepción de misiones de paz que tiene nuestro país. ¿Se está pensando entonces en nuevas misiones? Siempre lo hacemos. Sí. No son los derechos humanos. Gracias.